Saludos amigos y amigas de Voces del Sur PR.com, soy Michelle Estrada Torres y en esta edición les presentamos un reportaje sobre uno de los lugares más importantes de nuestro patrimonio histórico, el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado. También nos vamos a lares para conocer su museo histórico y tenemos noticias como la apertura de la nueva atracción de Toro Verde. Veamos. La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico habilitó una dirección de correo electrónico para recibir resumés de personas interesadas en trabajar en la industria. Clarisa Jiménez, presidenta de la asociación, dijo que sus socios han advertido sobre la urgente necesidad de fuerza laboral en hoteles, casinos, restaurantes, atracciones y operadores de excursiones, entre otros servicios. Los resumés se deben enviar a assistant.prhta.net y se distribuirán a las oficinas de recursos humanos de esas empresas. Por otra parte, la empresa de turismo de aventura Toro Verde, ubicada en Orocovis, inauguró su nueva atracción Toro Bike, que consta de un circuito de bicicleta en cable de 322.25 metros de longitud. Las cuatro plataformas en forma de árbol permiten disfrutar el paisaje del centro y norte de la isla. Y el proyecto ya cuenta con el récord Guinness como el circuito de su tipo más largo del mundo. Mi nombre es Arlene Maldonado y hoy nos encontramos en el Centro Ceremonial Indígena Cahuana en Utuado. Acompáñanos para ver qué ofrece este destino histórico. Este es uno de los lugares más importantes en todo el Caribe. Representa lo máximo de la cultura taína. El lugar data del año aproximadamente 1300 después de Cristo, casi 700 y pico de años atrás. Aquí el visitante puede recorrer libremente y puede disfrutar observando por lo menos 10 bateyes, palabras claves. Batey significa plaza ceremonial donde nuestros aborígenes llevaban a cabo varias actividades socio-religiosas. Sabemos que alrededor de lo que hoy día llamamos el Centro Ceremonial Indígena existían varias aldeas, posiblemente hasta 24 aldeas. En otras palabras, había una gran comunidad aborigen alrededor de este lugar sagrado. Los visitantes pueden apreciar por lo menos 24 petroglifos originales que se encuentran sobre aquella hilera del Batey principal. Y pueden apreciar parte del río Tanamá. Otra razón por la cual nuestros aborigenes escogieron este lugar y no otro. Como si fuera poco, es además una arbolada. Aquí tratamos de conservar sobre 80 especies de árboles. Lo interesante es que muchas de las especies de árboles que nos rodean se conocen por el nombre que le dieron nuestros aborígenes. También el visitante puede apreciar más de 30 diferentes especies de aves desde el San Pedrito hasta el Guaraguao. Así que es un destino de los mejores. Corran la voz, estamos aquí a sus órdenes, esperándolo con los brazos abiertos para compartir un poco de la historia y la flora y la fauna. Llegamos al final de este recorrido por el Centro Ceremonial Indígena en Utuado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y les exhorto a que lo visiten para que disfruten y tengan la experiencia de conocer sobre nuestras raíces indígenas. Así que, será hasta la próxima. Se despide Arlene Maldonado. La siguiente cuña histórica es traída a ustedes por el Museo de la Historia de San Germán con el auspicio de CBX Global. Hay un lugar en San Germán que al entrar nos remonta a una época esplendorosa de finales de los 1800. Este lugar presenta un interior elegante, con objetos apotecarios de porcelana, cristal, metal y piedra. Me refiero a la Farmacia Domínguez, mejor conocida como La Botica. El local fue convertido en el Museo de la Farmacia Domínguez por el municipio de San Germán y el Museo de la Historia de San Germán afiliado al Círculo de Recreo. Este museo alberga muestras de la medicina de la época, objetos que el boticario utilizaba para preparar las recetas. Tiene una máquina para preparar gaseosas con jarabe, dióxido de carbono y otros ingredientes que data de los 1800. La botica era además el lugar predilecto para las tertulias de las personas más educadas de la comunidad. Allí se contribuía a moldear el pensamiento político del pueblo puertorriqueño. Pues recordemos que para la época de España, San Germán fue un centro de rebeldía político e intelectual. Visite el Museo de la Farmacia Domínguez en San Germán y descubre esta época. Esta nota fue una recopilación del doctor José Francis Lluch y llegó a ustedes con el auspicio de CBX Global. Mi nombre es María González y estamos ubicados en nuestro Museo de Recursos Históricos del Ares, que está ubicado en la calle San Pablo. Recursos Históricos del Ares es una organización histórica y cultural que fue organizada en el 1982 por un grupo de lareños preocupados por sus raíces con un pueblo. Y se dieron a la tarea a realizar este museo, donde tenemos diferentes colecciones, obras y artesanías. En el museo hay piezas taínas, artefactos antiguos como cajas registradoras y maquinillas, billetes y monedas, múltiples pinturas y afiches, una réplica de la plaza del Ares, copia del primer periódico de la isla, la Gaceta de Puerto Rico y mucha memorabilia que relata la historia del Ares y el grito de independencia. Los invitamos a que nos visiten de lunes a viernes de 8-12-1-4. Hasta aquí esta edición de Destinos. Para más noticias de turismo y otros temas, visita vocesdelsurpr.com y síguenos en todas las redes como Voces del Sur PR. Hasta la próxima. ¡Gracias!